La figura del antidisturbio se ha convertido en una figura bastante familiar. Es algo como que en cada telediario podías ver uno, dos, tres, manifestación aquí y carga policial, manifestación aquí y carga policial. Con más o menos presencia, pero hay activajes en su presencia, pero yo creo que es una figura constante. Incluso demasiado familiar. Y creo que eso es un peligro. Es bastante complicado ponerse en la piel de un antidisturbio. Y yo creo que eso es uno de los descubrimientos de esta pensión. El ponerse un poco en el otro lado y descubrir qué siente o qué piensa cuando hace ese tipo de cosas. Que no es una cosa maniqueísta. No es esto es muy malo, muy malo y esto es muy bueno, muy bueno. Sino que la gente dice, claro, es que no había pensado que estos tíos también son padres, también tienen sentimientos, también son... Es como ver la parte humana, digamos. Entonces la gente alucina mucho con eso y con las reflexiones que él hace y las contradicciones que se reflejan en el ser humano. No... ¿Quiere ir al cole? No me gustaría ir al colegio. No, a mí tampoco me gustan muchas cosas y las tengo que hacer. Pero, pero si tú eres policía, papá, tú, tú puedes hacer lo que quieras. Pero al cole es obligado. ¿Qué, qué es una obligación? Quiero que utilice la expresión me siento y a continuación diga lo que siento. ¿Para qué? Usted no tiene que saber por qué ni para presencia, no tiene que hacerlo. Una tontería. Hágalo, por favor. ¿Me siento? Me siento normal. ¿Vale? Este proceso ha sido muy satisfactorio porque el texto era muy concreto y al final lo que necesitaba era limpieza de ejecución y no demasiadas cosas que debías en la atención. Bueno, entonces ha sido, ha sido un proceso, yo creo que funciona, ha pasado un poco una idea conceptual al espacio y que el espectador al final también lo comprende, aunque no lo sepa explicar. Claro que eso es tan muy bien. De una persona que al final se da cuenta de que ha sido engañado. Ese sería, va a ser un reconocimiento. Y todo esto viene de sentir impotencia, de salir a la calle, manifestarte, de decir tus cosas. Su padre no es el salvador que ya pensaba, sino es un tipo que se dedica a disolver manifestaciones a base de golpes. Con la borra en la mano soy un de mi hongo, esculpo con la borra en vuestros cuerpos para ver qué es lo que estáis dentro. Vengan aquí a ver a Lente Disturbio. Así que animaros a venir y aquí estaremos. No te lo pierdas, ¿eh? No te lo pierdas, no te lo pierdas.